Bueno, surgió a raíz de un encuentro el año pasado con compañeros y con profesores que fueron nuestros docentes y celadores también en la casa de uno de nuestros compañeros y bueno, fue muy agradable y se nos ocurrió llevarlo a los demás cursos, no solamente el curso nuestro, de la promoción 90. Estamos hablando del colegio comercial. Del colegio comercial, sí. Todas las divisiones, este año se planeó de ese encuentro que la pasamos tan bien, pensamos por qué no incluir todas las divisiones para hacer algo más grande y una fiesta en un salón donde va a haber disyoke y una cena y bueno, esa es la convocatoria. Bien, ¿está planeado para qué fecha y en qué lugar? Es el 24 de septiembre en la Sociedad Española. ¿Cómo hay que hacer? ¿Para anotarse, para comunicarse con ustedes, comprar la entrada? Sí, tenemos un Facebook, que es el Facebook, ahí tendremos... Fiesta. Fiesta, reencuentro, promoción, 1990. Estaría bueno que además de los alumnos, profesores, celadores... Sí, celadores, docentes de esa época, no solamente del año 90, sino 87, 91, 92, que sabemos que la gente siguió trabajando durante muchos años. Y otra cosa importante es que se han comunicado otros chicos que iban a otras escuelas, pero más o menos de esa época y quieren unirse también a esta fiesta, así que va a ser más que interesante. Principalmente el DJ es Mauricio Cubino, que ya está interiorizado de cómo va a ser la fiesta. Nosotros en pocos días nos vamos a volver a encontrar con él. La música va a tener mucho de esa época, muchos recuerdos también, pero también época de música actual también, porque a todos nos gusta. Y bueno, sí, va a haber recuerdos. Nosotros, la verdad que el año pasado pasamos un momento muy lindo cuando nos reencontramos con los profesores. Así que la verdad que sí, pienso que va a estar muy lindo. La iniciativa fue esa, por eso el Salón de la Sociedad Española, que tiene mucha capacidad. Y bueno, que se animen y que vengan, porque por ahí es entendible que hace mucho que no nos vemos, porque la vida cotidiana, los chicos, por ahí hace que no nos podamos ver tan seguido. Pero ya que hubo esta posibilidad, que se unan y que sepan que seguramente la vamos a pasar muy bien. Y ahora todos están casados, ¿pueden ir con su esposo, esposa? Sí, 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 es la idea, es abierto a, si quieren, sus matrimonios, sus amigos también, que tengan, que puedan compartir. Es abierto principalmente a los que fueron al comercial, pero después al que quiera venir está invitado. También invitamos a compañeros que quizás no terminaron secundario, pero compartieron con nosotros algunos años. Esos también los convocamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!